¡Evento en directo, gente! ¡Buenísimo el evento! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡El evento, gente! ¡Me tiembla todo el mando! ¡Tiembla el mando, gente! ¡Tiembla el mando! ¡Tiembla el mando! ¡Tiembla el mando de Fortnite! ¡Está temblando el mando de Fortnite, gente! ¡Es tremendo el evento! ¡Tremendo, tremendo! ¡No! ¡Intentemos subir más arriba mientras está actuando! ¡Por acá! ¡No! ¡Me caí! ¡Qué está pasando! ¡Uf! ¡¿Qué está pasando?! ¡Están viviendo! ¡Uf! 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 ¡Están pasando igual que una temporada, chico! ¡Se viene la apertura del cielo! ¡Mirad! 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 ¡Es verdad! ¡Se vienen un montón de grietas! ¡Se están formando muchas grietas! ¡Se viene el cambio de mapa de Fortnite, gente! ¡Evento en directo, están agrandando! ¡Están agrandando! ¡Vamoooos! ¡Mire eso! ¡Uf! 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 ¡Uy eso! ¡No! ¡Se están girando! ¡No! ¡Se estaban girando rayos! ¡Ahí está! ¡Ahí va el cohete, hay el próprio nuevo! ¡Ahí viene algo nuevo! ¡Va a caer algo, gente! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Uf! ¡Es eso! ¡El evento, ¡Es eso! El evento como siempre, chicos! ¡LO! ¡Ya desaparecieron! ¡No! ¡Hay una, hay una, hay una! ¡No! 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 Ahí está. Ahí está, lleno de cohetes, chicos. Lleno de cohetes está esto, mirá. Nooo, nooo. Evento in game. Evento in game, muy bueno. Muy bueno el evento. Ya les digo que son un montón de cosas. Tremendo lo que pasa en el cielo de Fortnite, eh. Ahí está la luna. Se viene temporada 11, gente. No, no, uff, uff. Uff, esa grita. Como está subiendo. Ahí está. ¿Y eso? ¿Eso fue? Eh... No creo que sea eso. Ah, no. Ahí está. El meteorito. El meteorito. El meteorito. El meteorito está bajando. Está bajando, el meteorito. ¿En serio? ¿Está bajando? ¡Olé, ojo! ¡Olé, ojo! ¡Ese es el cubo, gente! ¡Ese es el cubo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se notó! ¡Ya pasó! Se fue, se fue. El cielo de Fortnite quedó limpio, gente. El cielo de Fortnite quedó limpio. Fortnite, sorprendenme. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué cayó, qué cayó? No veo nada. Escuchó como un pum, pero no veo nada. Algo cayó. ¿Allá? Allá, allá, allá. ¡Arriba, arriba! ¡Es verdad! ¡Un rayo! ¡No! ¡No! ¡Y me hizo morir! ¡No, no, no, no! ¡Usted está pulando también! ¡Mirá la vista que tenemos! ¡La vista que tenemos, chicos! No, no... Me ha... Va el sabotín, va el sabotín. Va el sabotín, me va a pasar algo. Mirá. Va el sabotín. Va el sabotín. Sí 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 sí. ¡No! ¡Se está agrandando la bombuja! ¡Se está agrandando la bombuja! ¡Se está agrandando nomás. ¡Me puedo moverlo! ¡Oh, el cielo! ¡Nooo! ¡Mira! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ojo! ¡Ole! ¡Se merece un live! ¡Se merece un live! ¡Nooo! 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 ¡Temporada 11! ¡Fuernalíquete! ¡Espesacular! ¡Espesacular vista! ¡Está teniendo! ¡Cambia el mapa! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno! ¡Cambia el mapa! 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 ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chavales? que puso todo negro en la pantalla, gente, espectacular el evento ya desde Jazz un evento de puta madre como dirían los españoles, gente, la verdad que tremendo evento de Ferrari en vivo fue muy largo, el evento me encantó fue muy largo cargando, cargando abajo de la izquierda abajo de la izquierda dice abajo de la izquierda dice cargando gente, aquí cargando en esta parte dice cargando ustedes por ahí no lo quieren ver pero dice cargando acá ahí está cargando ahí está volviendo se está actualizando el nuevo mapa está cargando el mapa que evento largo un evento largo creo que los fanáticos merecían esto esa bola es el nuevo mapa es un agujero negro vamos a ver que onda es un agujero negro es un agujero negro cada vez lo estamos acercando fíjense el black hole el black hole si entramos creo que ahí si entramos está el nuevo mapa tengo que acercar más una mariposa dice en el canal en chat si el efecto mariposa a mi no me aparece la mariposa agujero la tele buenisimo soy yo mi tele se huyo hay que salir hay que salir no no puedo salir no no puedo lo puedo no se puede salir no se puede salir a mi si me deja salir a mi no porque sigue el evento sigue el evento fornite sorprendeme no salga está pasando algo está pasando algo no hay que salir mira se está acercando más la paciencia vale la pena vale la pena vamos a esperar vamos a esperar gente no hay que ni tener ese agujero y se llena no mira no más tarde y de eso yo salí el nekosowski increíble evento gente increíble evento de la gente de fornite esto va a hacer que cargue todo el mapa yo creo la verdad parece un ojo también de nada marx querido vale la pena vale mucho la pena hay una música seguramente tiene que ver con la actualización una hora seguramente va a estar esto es el evento más lento es el evento más copado me parece a mi hasta ahora fue muy bueno el del robot fue muy corto si el mejor evento para mi este si te saliste saca del juego dicen en el chat lo bueno es que como yo no vi el evento de la temporada 4 yo puedo revivirlo aquí claro si yo también yo también yo en la temporada 4 la partida no me entró no me entró a mí tampoco hay que salir dicen en el chat bueno es verdad salimos salimos o no salimos yo no voy a seguir bueno salimos gente o no a mí no me dejó a mí no me dejó a mí sí me dejó dice que no en el chat que no a ver chicos voten en el chat salí o no salí quedate o salí a ver quiero votaciones me quedo me quedo me quedo vamos Milly a todo pequeña de evento de Fortnite evento de Fortnite vamos Milly ahí dice Yenemy a los de play no me deja creo que yo soy de play es como una vista previa puede ser Dylan Coro dice quedate puede salir que no pasa nada dice en el chat y no me deja salir a mí sí me deja salir he creado todo el de PC yo soy de premio no me deja chico nos quedamos acá o nos vamos y si yo me si yo me salgo voy a cerrar el juego y luego puede que no me deje entrar nada que seguramente va a poner el cartel de actualización si quedate dice Gasti quedate hola rico pollo bienvenido me saca el juego y cierra la sesión estoy igual dice Milly vamos Milly guapa vamos vamos Dike Ball Rodolfo Nieva bienvenido al canal amigos está todo con luces atrás porque yo tengo luces bro tranquilos Carlitos e Ignacio por favor chicos tranquilos parece un ojo parece un ojo sí parece un pero para mí es como tiene que ver con un agujero negro de cambio de mundo o alguna cosa así sí en mi web y al final ya me aparece cargando no salgas fin acá chicos estaremos acá yo estoy acá chicos estamos con el evento en directo a mí no me molesta que quede todo así y si te acercas a la pantalla eso sí parece un ojo yo estoy grabando todo el evento gente para después subir un video ay Fortnite ay Fortnite como te sorprende la gente de Fortnite cuando veamos que está derrotado aparece algo nuevo que te hechiza pero como que el agujero negro como que igual lo de alrededor como que va rodando y se sigue escuchando la música que parece agua ok se acabó Fortnite dice chicos si dice salir yo creo que es para que salgamos yo digo que salgamos salimos 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 porque ya terminó todo lo que es el evento ahora voy a ponerle seguramente el cartel de actualización y esperar todo el momento en el rato ok Gabo cuídate crack salimos chicos salimos y me cerró el Fortnite me cerró el Fortnite HD me cerró el Fortnite vamos a ver si lo podemos abrir que nos dice me cierra el Fortnite a muchos aparece gracias por jugar la beta yo creo que no va a pasar nada chicos ahora vendrá la actualización ahí está cargando un Fortnite vamos a ver que onda vamos a ver que onda vamos a ver no 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 ¿Qué?